Como salga, yo lo que quiero es acompañarte Yo también Él conmigo se pone hasta hablador Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Porque a mí sí me han gustado Esos gallos en la cabeza Porque a mí sí me han gustado Esos gallos en la cabeza Y la voy a enganchar Ella 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 ¡Hey! Y el que sí las engancha Es mi compad Emilio Tapia ¡Vamos, Alvarito! ¡Que viva Dios me bendiga! ¡Vamos, Alvarito! ¡Vamos, Alvarito! ¡Vamos, Alvarito! Vamos a tomar unos tragos hoy Porque el día comienza Es cuando uno abre los ojos No cuando sale el sol ¿Y dónde está mi cinceguejo de alma? ¡Ay! Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Y después que la peiné Me dijo házeme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Y la voy a enganchar Ella 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 Ella la voy a enganchar Y después que la peiné, me dijo la descarada Y después que la peiné, me dijo la descarada Tienes que peinarme otra vez Tienes que peinarme otra vez Y lo engancha, lo engancha, lo engancha, lo engancha ¡Ay papá! ¡Muchas gracias! Un aplauso para Alvarito, por favor Gracias compadre mío ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!